Esta es una cápsula informativa del decimocuarto Ayuntamiento de La Paz. A través del decimocuarto Ayuntamiento de La Paz, el pasado miércoles 16 de noviembre, el secretario técnico del Ayuntamiento, profesor Alfredo Reyes Cervantes, acompañado por directores generales y el delegado de Todos Santos, Arturo Martínez, hicieron entrega de una remesa de cobijas y utensilios de cocina al albergue de Todos Santos, profesor Francisco Cota. La entrega de cobijas se hizo debido a que ya está la temporada de invierno y en el internado no contaban con cobijas suficientes para abrigar a todos los niños del internado. El director, profesor Rodolfo Álvarez Arce, agradeció a nombre del internado y de todos los niños la entrega de las cobijas. Dijo que la administración que encabeza la licenciada Estela Ponce ha estado al pendiente de todos los niños y han tenido respuestas a tiempo a todas sus peticiones. Y qué bueno que gracias a esa visión que siempre ha tenido Estelita de apoyo, de ayuda a los que menos tienen, se haya acordado de nuestro albergue. Es bueno para todos los niños que están en el albergue para no pasar todas las noches fríos y para no orinarlos en la noche. Yo le agradezco a Estela por todo lo que ha hecho y también quiero agradecerle por los demás compañeros del albergue. Estamos muy agradecidas y le mando un saludo con todo mi corazón. El pasado 15 de noviembre, la Dirección de Cultura Municipal llevó a cabo el programa Caravanas del Arte en la Colonia Santa Fe de esta ciudad. Al inicio de este programa asistieron la regidora Norma Castañeda y la diputada por el primer distrito, Marisela Ayala, quienes coincidieron en decir que gracias a estos espacios la comunidad puede pasar un rato agradable en donde la cultura, el arte y la música están presentes. Algunas de las actividades del programa Habitat que estuvieron presentes fueron Entre obras de teatro, grupos de baile y danza, la biblioteca móvil y cine en tu colonia concluyó esta edición de Caravanas del Arte. Este domingo 20 de noviembre, el 14º Ayuntamiento de La Paz lo invita a usted y a su familia al Festival de la Revolución Mexicana en La Paz, que se llevará a cabo en el Parque de Colonia 20 de noviembre, localizado en Boulevard Margarita Maza de Juárez, esquina Conocampo, a partir de las 17 horas. Este festival de entrada libre contará con juegos mecánicos gratuitos, antojitos mexicanos, artistas locales, diversión con los payasos del Circo de Miami y cultura con el ballet clásico Petipa. La cita es este domingo en el Parque de la Colonia 20 de noviembre. No falte. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz. Esta fue la cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz.